¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a Benidorm! Hoy se reestrena otra vez aquí el fútbol en el Guillermo Amor Además con la presencia de David El Guajevilla Que ya lo veremos ahora, después nos contará el proyecto Sí, aquí estará en el estadio directo David El Guajevilla Lo he dicho, está jugando detrás de nosotros el Benidorm contra el Calpe El líder contra el tercero dentro del reportaje de hoy Con el resumen incluido ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Vaya sitio donde hemos venido! ¡Venidor! Que devuelve el fútbol a su estadio. El estadio municipal Guillermo Amor que ha estado en reformas y que hoy hemos venido a visitarlo porque como digo pues hoy juega su equipo, el club de fútbol Benidor. Ese equipo recientemente adquirido por la empresa de David del Guajevilla. Ha hecho ya reciente fusión entre el Racing de Benidor y el Atlético Benidor. El extinto Benidor club de fútbol llegó a jugar aquí en segundo de hace muchísimos años y que ahora el equipo busca volver a ese fútbol nacional. ¡Lo que tienes que hacer! ¡Mmm! Come, co! ¡Gracias a ver! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora ha terminado el partido y qué mejor que una leyenda como David Villa. Nosotros tenemos un canal de fútbol valenciano, venimos hoy a conocer un poquito el proyecto. ¿Quién venirá hoy aquí a Benidorm? Podría preguntar, ¿qué hace hoy David Villa aquí? Bueno, pues apoyando al Benidorm, ¿no? Desde ya unos meses venimos trabajando en hacer cosas importantes con el club, con las cosas. Y la verdad que hoy es un día muy importante para todos nosotros, los que venimos trabajando tanto tiempo. Sobre todo, ya no solo por la victoria, porque este año gracias a Dios estamos ganando muchos partidos, sino por la afluencia de público y por la respuesta de los que han venido sobre todo. El proyecto, imagino, el Benidorm ya estuvo en su época en segunda B, ojalá no volver. Bueno, a poquito a poco. Nuestro objetivo este año, lo hemos dicho muchas veces, es estar el año que viene en tercera rev, que solo se puede ascender de una en una. Entonces es ese y, bueno, poquito a poco. No pensamos a largo plazo, sino a largo plazo. Y a la última, ¿por qué Benidorm? Bueno, Division Group lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Division Group tiene gente que trabaja abiertamente para elegir un sitio u otro. Ellos eligieron Benidorm, yo encantado con ello. Obviamente todo el Division Group, la oficina, nuestra parte de, digamos, de headquarters están en Valencia. La mayoría son todos valencianos y, obviamente, pues, tira siempre la tierra para ellos. Y yo encantado de estar aquí. Y creo que tomamos la decisión hace tiempo y a día de hoy creo que se me da por esto. Pues, bueno, pues, muchas gracias y encantado de que gente de fútbol, pues, esté apoyando también a los equipos de fútbol valenciano. ¿Vale? Gracias. Bueno, gente, pues ya nos despedimos ahora sí de Benidorm. La verdad, un proyecto espectacular que tiene aquí la ciudad, la capital del turismo de la comunidad valenciana. Que, como ya sabéis, pues, en manos de esa empresa de TV7, con David Villa, el viejo López y muchas más leyendas detrás, quiere hacer de este club, de esta ciudad, un equipo y por qué no, un equipo profesional y por qué no devolver la segunda vez o tal vez a cotas más altas. Mucho ánimo y, Benidorm, os seguiremos de muy cerca.